...hoy es el día en el que Alcoriza, bueno pues nuestro pregonero de este año, Salvador Serrano, nos abrirá la puerta ya para la Semana Santa Alcorizana, por supuesto hemos disfrutado muchísimo este año en la vecina localidad de Calanda, con las jornadas nacionales, con la ruta, pero ahora toca ya Alcoriza, ahora toca nuestras tradiciones, ahora toca pues poner nuestros sentimientos, que bueno yo creo que somos capaces de transmitirlos y que no dejamos indiferente a nadie que nos visita. Lo que es el acto del pregón que vamos a hacer ahora, pues es la tercera edición ya que hacemos el pregón, es una tradición que se va consolidando cada día más y espero pues que, bueno en este caso, Salvador es un caso que ha estado muchos años aquí en Alcoriza, Juan también ha colaborado mucho con la Guardia de la Semana Santa y entonces creo que los dos se merecían este nombramiento. Yo me siento anonadado, porque los honores para mí se le deben a Dios y esta humilde persona se han querido fijar para este honor, que es muy grande, pero no me atrevería a decir inmerecido si no pecaría, porque ellos se lo merecen, no yo, sino ellos se merecen que yo viniese y esa es la razón fundamental por la que yo he venido, para decir, pues bueno, presto un servicio y además el reencuentro es muy bonito con la gente después de 16 años. Empecé con 14 o 15 años de crío y estuve 25 o 26 años al frente de la Guardia de la Semana Santa. Primero empecé con la Guardia Romana y luego ya pasé a mantenimiento de armaduras y pasos hasta que llegaron las cofradías y entonces ya mi labor ya no era necesaria y ya pues ya está. Es lo máximo para mí que me gusta la Semana Santa, la vivo, entonces como la vivo pues lo máximo que me han podido otorgar es este premio. Sigo participando en procesiones y tal y he estado en la pasión también unos años, ahora voy más relajado, más relajado, más tranquilo ya. Creo que la Junta Local de Semana Santa hizo, hicimos una muy buena elección al designar a Salvador este año como pregonero después de que él había estado como párroco en Alcoriza, pues más de 16 años. Yo creo que es muy importante toda la labor que desde la parroquia también hay que conjugar con la Semana Santa porque no en vano, bueno, pues creo que el talante, las formas, las maneras de Salvador han dicho mucho, ¿no? En estos años que ha permitido que se preservaran esas tradiciones y también, bueno, pues que la gente disfrute en Semana Santa. Por lo tanto, creo que ha sido una elección muy acertada y también el tambor de honor porque que esto funcione como funciona, que salga como sale, que acabemos la procesión del santo entierro, pues bueno, sin palabras, mirándonos solamente a los ojos y diciéndonoslo todo, pues es así porque hay muchas personas muy comprometidas como pueda ser Juan González este año que sean merecedores de este tambor. A los pocos días de estar aquí me dijo la alcaldesa, ¿qué tal estás? Digo, uy, aún tengo alma alcorizana, aún estoy con una añoranza de Alcoriza. Dice, no la pierdas nunca, así que eso no se puede perder. Me llevo el alma luchadora, el alma honrada, el alma acogedora de Alcoriza y sobre esa estoy poniendo ya el alma de Alvaracín y de ocho pueblecicos encantadores. Te pondría a contar anécdotas maravillosas de estos pueblecicos. Dice, no la pierdas nunca, así que eso no se puede perder. ¡Gracias!